¡Hey, hey, hey! Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal. Yo soy Volk y nos encontramos en el episodio número 5 de Forayer, las aventuras de Esper continúan. Siempre lo digo, esto lo hacemos en directito en La Morada. Lunes, miércoles, viernes, 7pm hora México. No los entretengo más, así que disfruten el videíto. Y con este carbón hacemos... Espérate. ¡Tres! Ok, 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 ok. Haré. Ahí está. ¡Bien compañeros! Con esto y un bizcocho podemos hacer la cámara. Con la cámara mejoramos todo. Mira, vamos a poner por acá nuestro almacenamiento. ¡Qué es lo que vamos a almacenar! ¡Listo! Solo se cayó la cama por la ventana. ¡El normal! Bien, aquí vamos a guardar el hilo. Esta gema pues no tengo tantas, los huesos no tengo tantos. Este... ¿Qué más? ¿El ancla? Pues no me salen muchas anclas. Este... Es que de aquí lo capturo con regularidad. Esto y esto. Perfecto. Y ahora... Podríamos a completar la misión, ¿eh? Podríamos a completar la misión. Pero... Es que no sé yo qué tan conveniente sea. Porque podríamos a completarla, pero... Creo que solo me da cosas de apariencia y así. Ah, no. Creo que me da para aumentar mis corazones, ¿verdad? Creo que me da para mis corazones. Los misterios de la vida. ¡Camaero! Dinámico. Me estoy... Gatito detective. Volviendo Mad Max 2.0. Digo, ¿qué? Eh, gatito. Relaje el body. Eh, tú no puedes volverte... Mad Max 2.0. La otra vez Mad Max me mandó mensaje ahí en el YouTube, ¿eh? En el videito que jugué de... Que subí del Geometry Dash. Ahí me mandó mensajito. Se le aprecia al pana. ¿Hacemos otra cámara? No. Creo que por el momento no. Por el momento, ¿eh? Después... Ahorita lo que me interesa es hacer la pala. Pala, 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 pala. Requerimos... Hierroqui. Hierro del bueno. ¡Hello! No, pero sí. Necesitamos hierro. Un hierraco. Y el pollo lo mato. A ver... ¡Épale! ¿A dónde? ¿A dónde? Dijo el conde. Está bueno. Me volveré activo. Es que el gatito, ¿eh? El gatito... Tiempo sin vernos. ¿Cómo le ha ido al... ¿Cómo le ha ido a mi pana? A mi compañero, al ángel droide. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Espero que todo viene. Ese hombre es un grande. Ángel droide 97. Lo promociono aquí porque me caí... Me caí muy bien. Es la mejor persona. Muy amable. Necesito que nos organicemos para ver si podemos hacer otra serie juntos. Me urge. ¿Qué jugaríamos? Yo que sé lo que sea, pero me urge jugar algo con él. Me urge, en verdad. Así que, si ven este mensaje... Díganle. Díganle que va cuándo. Ya está. Me comí el pez para subir mucho la vida. Uno. Digo, la... Sí, la estamina. La energía. Y la otra para los corazones. Porque el pecado cura. El pecado es vida. Y el que te diga lo contrario, yo miente. Ángel se le tronó el teclado y... Está teniendo falsos contactos. No, compañero horrible. ¿En serio? No. No. Pobre ángel. Ha tenido como que una mala racha. Yo me enteré que se le descompuso. Primero que fue su mando del Xbox. Después, que fue su computadora. Después... No sé qué más habrá. Su cámara. Creo que ya no tiene cámara. Ya no... No sé si ya no tiene cámara o ya no hace cosas con cámara. Ay, mi vara. Ochoaribo. Los rábanos ya casi se acaban, ¿eh? Que nada más voy... Va subiendo y bajando esta vaina. Oye, ¿ese brinco qué? Yo no puedo brincar. Yo necesito brincar de esa forma. Compárteme un poco de esos chamorros que te cargas. Sé que es una bola de slime. Pero para ese brinco me sorprende. Yo se la rompí. ¿Cómo? Jordi. Jamás me lo esperaría. A veces tú misma familia. Pesca. Atrapa 50 peces. Bien. Tenemos una recompensa. ¿Qué me dará? Esa recompensa, ¿qué me dará? Porque podría estar genial, ¿eh? Veamos qué es. El árbol de acá te juro que me estorbo un montón. No lo puedo mover o quitar porque me está estorbando como no tienen una idea. ¿Qué es lo que planeo hacer ahora? Una pala. ¡Ahora eres Timmy! Timmy. No, Timmy. Hay los Timmy's. Ya, esto me urge. Ve, es que hay muchas cosas por hacer. Me urge jugar la continuación, ¿eh? Me urge la continuación. De, 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 del Undertale, ¿eh? Del Undertale. La continuación. A ver, cosas que puedo seguir mejorando. Monedas, llaves, no. La pala es la que me interesa. Vamos a dejar fijada la receta. Caña de pescar. Es que yo no pesco. ¿Para qué chuchas pescaría? Así que en esto me da igual. Aquí. Aquí me da igual. Recetas que tenemos. Eh, más bien, acá. Agricultura, nada. Eh, magia, nada. Economía. Lo que seguiría sería esto, ¿va? Que para eso requiero cuero. Y el cuero lo puedo hacer. Lo tengo que desbloquear. Nos hace falta subir de nivel para desbloquear el cuero. Tanto Dios. Ay, no. Una dita. Las necesito, eh. Para las mejoras. Necesitamos todo eso. Pues tengo en mi galería el Steam. Le puedes checar. El Undertale para ser exactos. Lo tengo. Y de hecho el, el otro. ¿Cómo era el otro? El de, meta, delta, 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 delta run. Delta run está gratuito, eh. Así que obvio porque aún no está completo. Pero me interesaría. Lola, eso me recuerda. Debo de actualizar mis cosas del Steam. Tararararán. ¿Puedo hacer vidrio? Creo que sí. A ver si puedo capturar estadita. Entonces estás. Es que el vidrio, el vidrio va a ser algo importante. Nos surge el vidrio. Y subir de nivel. Me faltan como que 50. Cuenta de experiencia. Se junta rápido. Delta run. Sí, sabía. Delta run. Vamos a ver si puedo hacer otro poquito de vidrio. Sí. Para ser exactos, solo uno de vidrio. Y acá yo estoy gastándome, haciendo todo el hilo. Porque es que si no, ¿para qué quiero estas vainas? Puro hilo, puro hilo, mi pana. Una vaca. Una vaca para el cuero. Pepe, 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 pepe. Eh, ¿a usted a dónde va? A su casa. Pero si a mí, a Mestin, tengo un Nertel bien tranqui. Sí, yo también lo tengo. Si tú lo tienes gatito, pues juégalo. La verdad es que me encantaba. Me encantaba. 10 de 10. Ay, cómo no fue más largo. Podría haber eso de los mods. Eso sí estaría interesante. Sé que son difíciles. No me lo tienen que decir ni escribir. Pero me interesaría. Estos pollos primero les robamos el huevo. Y después los matamos. Nivel 12, nivel 12. Vamos a desbloquear el cuero para seguir con las mejoras. ¿Qué mejora sigue? La mochila. Cuando juegues Delta Room vas a sentir un aumento en calidad increíble. ¿En serio? Uy, todavía se puede más. Lo dudo. Ven acá, pollo. Uh, pollo. Uy, compañero. Ya obtuve un montón de materiales, ¿eh? Cada vez me salen más. Y eso está 10 de 10. Esmeralda. Esmeralda. ¿Qué podremos obtener con la esmeralda? O sea, ¿para qué nos sirve? ¿Magia? ¿Acaso será magia o algo así? Aún recuerdo la vez que el gatito jugó Delta Room por primera vez. ¿Lo jugó y tú lo viste o qué? Porque eso estaría interesante. ¡Uy, uy, 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 uy! Se me está pasando el tiempo. Se me está pasando el tiempo. No lo puedo creer. Se pasa muy rápido aquí en el juego. Voy a necesitar... ¡Ah, y es que soy bobísimo! Si quiero cultivar alimentos, necesito guardar uno que otro. Ya sean mandarinas o vallas, ¿no? Es que soy bobísimo. Es que lo he dicho. Madera. Tengo un montón de madera. Me faltaría el cuero porque piedra tengo. Piedra hasta para vender... ¡Ah! Espérate. Los logros. Mi pana, tengo dos logros. Vamos por esas recompensas. ¿Qué me dieron? Me dio... Este ya lo tengo, que soy un monstruo. ¡Uy! Me dan un... Me dan un gorrito. Este está feo. ¿Qué puedo ser un Kappa? ¡Vol Kappa! ¡Esper! ¡Tigimon Evolution! ¡Eeeen! ¡Un pescado! ¡Esper! ¡Ha cuajado! ¡No, no es cierto! ¡Eh! Yo ya lo jugué, pero aún así me sigue gustando. Más Undertale que me... Funar que me lo fur. Nos agarramos a palazos. Es que Undertale fue el... El top, ¿no? Fue el auge. Es como... Como que el estándar. Es la media. Es a lo que se espera. Somos un Kappa. Somos un P... E... P... P... Es... P... P... Es... Y con la arena... Pues a ver si este me da arena perfecto. Va a ser otro vidrio, ¿eh? Lo digo por eso, justamente. Hacemos otro vidrico. Porque necesito... Vea, ahí sigue el hada. Creo que voy a agarrar el hada antes que las luciérnagas. Veo más luciérnagas que hadas. ¡Ay! ¡Puedo tener un slime en la cabeza! Eso estaría más genial, ¿no? ¿Un slime en la cabeza? ¿Cuándo ves eso? ¿Cuándo ves eso? Necesito mi slime. Me urge. Vámonos por el slime. ¡Ay! ¿Por qué? Vamos por el slime. Vamos por el slime. Por el slime. Pe-pe-pe-pe-re-re-re. Pe-pe-pe-pe-pe. Pe-pe-pe-pe. ¡Cabeza! Ay, qué bonito Pisa cosa, pisa cosa Está 10 de 10 rotentomatoes 10 de 10 Rotentomatoes Y de esto este señor Hay que Enfrentarlo con cuidado Porque me va a querer destruir todo Ah, la habilidad la quería para el cuero ¿Verdad? Botella Ahí está Perrito encadenado Ahí está Voy a necesitar Huevos, no Voy a necesitar otro almacén Yo creo que echaste hasta antes del mercado Me urgen muchas cosas Muchas, 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 muchas Y lo vamos a tener que ir dejando por Aquí, eh De rápido lo vamos a ir dejando por aquí Porque, pues ya se me pasó el tiempo No me quedan fuerzas Compañero, saca la fuerza de voluntad A mi esper Esper, yo confío en ti Yo sé que tú puedes Eres grande, fuerte, poderoso Tienes un slime en la cabeza ¿Qué más quieres? Ya, vamos a procesar el hierro Vamos a procesar el oro Uy, B, un rubí Va Carbón, tengo 110 de carbón ¿Ya ven cómo hemos mejorado todo esto? B Estas mejoras nada más Espérate Ahí está Señor, usted A tu casa Uf, creo que Como ya no jugué una vez Creo que ahorita lo he tenido Un poquito más sencillo Pero poquito, eh Pero me siento feliz De cumplir mis sueños De tener Terraria en Steam Ahora solo me falta una PC Ay, gatito Ya tienes el Terraria Ya tienes el Terraria Gatico Qué felicidad, eh Ya el tenerlo y así Porque apoyas Apoyas pues a lo que viene siendo Pues, o sea Al Terraria ¿Cómo se llamaba? Sus, sus, sus Este Logitech Te iba a decir Logitech Pero no Logitech Se me fue su nombre Logitech Un Logitech Logitech Ay, se me fue su nombre El equipo de Te juro que me sale Logitech Pero no es Logitech Bueno, el equipo de Desarrollador Pues al apoyarlo y así Sirve que vienen Mejoras Actualizaciones Y demás Así que Recomendado Ya me hago una pala Por fin Que no sé desde cuándo Me la pude haber hecho Y no me lo había hecho Ah, Relogic Ahí está Relogic Se me había olvidado Relogic Sirve que los apoyamos Así que Está bien Por aquí Con la pala Ya voy a poder En serio Tu Waki Y hoy Trate Me va a matar Nomás Casi me revienta Así me da una tunda Pero horrible Fea Va Ahora El video Que aquí Necesitamos Paripa Piro Piro Pa 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 El buen Esper se va a ir despidiendo Por aquí Porque este juego Es un no parar Porque tú A donde te vayas Hay cositas por hacer Ya sea que picar O minar O que algo creció O demás Fe De cuero Que esto Que el otro No, no, no No, no, no Ah, el cuero Voy a dejar un buen de cuero Trabajando No, aún no Entonces la habilidad Que requerimos Va a ser acá Pa'l cuero Creo que era esta de acá ¿No? Esta de aquí Sí Desbloqueamos el cuero Y los puestos de costura Trabajan más rápido 10 de 10 Rotten Tomatoes Ya nada más Dejamos esto Dejamos aquí Que se haga el cuero Ve No salió tanto cuero Como creí Ay, la pala Esperamos a la pala Sí, esperamos a la pala Sé que va a tardar un poquito Lo siento Pero es que la pala Es la pala La pala Uy, esa pala Compa Esa pala Nos va a sacar De pobres Y para la mochila No me acuerdo Necesito ahorita madera Ah, los ladrillos Necesito 20 ladrillos Vamos a acomodar Tema ladrillos Somos 20 Ahí está ¿Y dónde desbloqueaba Las espadas? Porque requiero Una espada Steam significa Vapor Increíble ¿En serio Steam significa Vapor? Eso no me lo veía Venir Sé que ya te puedo Entregar tus De estas cosas De la misión Pero no es algo Que quisiera hacer Ahorita Porque me vas a dar Algo pocho Con el oro Pudiera hacer Monedas Pero mejor Hago ese De que los enemigos Me tiren moneda O el banco ¿Verdad? Para el cuero El cuero Necesito más Vacas ¿Cómo tu inventario Va a estar lleno? Ahí lo cerré Pues sí Está lleno Me comeré el pez La otra vez Me levanté Y dije Cierra la luz Y apaga la puerta ¿Cómo? No Gatito Ay Ya me dio Cansancio Ve Ya después Voy a poder Obtener moneda De los enemigos Esa habilidad También la requerimos Requiero Todas las habilidades Por lo que estoy viendo Todas las chuchas Habilidades No mi pana Así esto jamás Va a salir La pala Escava para plantar Cultivos O buscar objetos Pala Ve Ve Y ya de aquí Sacamos El vidrio Pues aquí Obtengo cuero Lo siento Vaquita Pero Cuero eres Y Soy bobo Cuero eres Y en cuero Te convertirás La pala Ah Ve 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 Allá arriba Está el bioma Está el bioma De otro modo Estoy investigando Cómo hacer la música Para hacerme algún soundtrack Y acuérdate Que tenías en tus planes Hacerte un juego Que yo sí me acuerdo Acá arriba Tenemos la nieve Así que eso 10 de 10 Me sonó un slime ¿O qué es eso Que estaba brincando? El slime Debe de haber estado Allá arriba Con esto Pura botella Vamos a dejar Preparada Ay Nivel 13 Y aquí Voy a necesitar Más arena Pero También Vamos a hacernos Todo el oro Y aquí Pala de agua Porque la deja Ya regada De hecho Ajá Pues Les requiero Hacer botellas Necesitamos tener botellas Y mejoramos nuestra habilidad Y se viene fabricación desbloqueamos el martillo desbloqueamos acero real y desbloqueamos la ropa real me interesa ropa real no se puede tejidos desbloqueamos botas o guantes carpintería desbloquea puestos de carpintería desbloqueamos molinos aspersores aparece un acompañante es que para qué quiero una mascota si la quiero pero para qué las rocas tienen 10% de más de probabilidad de aumentar un 30 por ciento acá los enemigos sueltan monedas voy a este de esto economía economía ahí está con esto en teoría vamos a ver si podemos encontrar un slime como que está lleno mi inventario otra vez chucha qué tiro no no voy a tirar nada vamos a poner a trabajar esto ahí está las algas no sé realmente si me van a servir para algo ahí está a ver hay compañero ve todas esas monedas claro que se va a quedar las monedas claro que se a mira el arco vamos a hacernos un arquito y las flechas van aparte las flechas se venden por separado échate una idea para notarla si tengo pendiente el juego lo que no tengo es la pc con los componentes ay es que la pc pues mira gatito yo y yo creo que tú también somos juegos de juegos de supervivencia gatito la vez así que podría ser o más bien tendría que ser uno de esos que sea en 2d para iniciar para que tenga pues para que no sea tan complejo el poder elaborarlo y vámonos por este juego a ver tiro la botella no qué tiro me como las mandarinas tengo 9 que no sé si puedo tirar algo podría no es que no pongo todos los peces a cocinarse yo creo es que tengo un buen de pecado un buen de pecado ahí está y el cuero porque es que el cuero para la mochila me hace falta más cuero mucho cuero de hecho diría yo pero ya 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 lo vamos a ir dejando por aquí por cierto me sellaron el brazo en vez del cuaderno el cuaderno en la calificación porque te como te sellaron eso como te van a sellar el brazo no hermano qué gatito tienes cada historia mi pana cada historia pero en fin ya ya me alargué demasiado mucho más de lo que tenía planeado así que lo voy a ir dejando por aquí ahorita primero me despido de aquí de los chicos del youtube y ya ahorita me despido de aquí de la moradita así que dicho lo dicho me despido le voy a dar por aquí ya le voy a dar guardar y salir porque si no es que voy a seguir aquí voy a seguir aquí esto es un vicio lo vamos dejando por aquí espero que les haya gustado muchísimo que lo hayan disfrutado como siempre sigan las aventuras de esper y nos vemos en la próxima con un nuevo video de hito chicos hasta pronto chau 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 chau